Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos, a pasos agigantados, Virgo y esto va a ser para ti Virgo y para todos los signos, personas que estéis aquí. Estoy trabajando con ángeles, arcángeles que son muy poderosos en el amor y en otras áreas y he pensado en canalizar toda esta energía hacia vosotros, de una manera estando suscritos, porque individualmente amigos comprenderéis que esto me llevaría a la eternidad, pero sí lo puedo hacer sobre el canal y las personas que estéis en esta comunidad suscritos, porque lo que voy a hablar con ellos es que voy a enviaros esta energía a todos los que estéis suscritos y entonces sí puedo hacerlo. Habrá ángeles poderosos que vosotros conocéis, Metatrón, lo conocéis, Raciel, algunos que os van a ayudar en el amor. Metatrón es un gran ángel amigos para concedernos milagros asombrosos y darnos luz, Raciel, que nos abre las puertas de la verdad con visiones impresionantes y otros para atraer a tu persona. Si ya estáis suscritos, esto es lo que tendréis y veréis cómo sucede, amigos. Gracias a todos y ahora vamos a empezar. Virgo, ¿qué te espera en el amor? ¿Qué es lo que deseas? Siempre os voy a decir impregnaos de todo aquello que sea positivo. Virgo, personas que os den luz, no entréis en las oscuridades, ni en pesimismos, ni en recuerdos, ni por qué ha pasado, por qué esta persona ya no está conmigo. Si tú quieres a alguien de vuelta o quieres que tu relación de pareja sea increíble, entonces escúchame, porque aquello que pensamos también lo oyen nuestros guías y tanto nos pueden dar como manifestar lo contrario. Virgo, llénate de luz. ¿Qué va a pasar para ti? Vamos a descubrirlo. ¿Qué quiere esta persona? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué sucederá, qué dicen sobre ti y tu persona. ¿Qué esperas, Virgo? Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Virgo, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo, ¿quién es esta persona para ti? Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana, de enero, Virgo, tenemos la templanza abriendo esta lectura, hablando de ángeles. Lo que ocurre es que a veces queremos todo rápido. Tenemos que tener paciencia, Virgo. Hay una invitación, comunicación por delante, un mensaje o que esta persona te lo proponga. Mira, cara a cara, con estas dos cartas y una intervención divina. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? En esta 333, aún no queremos creer. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Esto es lo que veo yo, siempre algo hermoso y bonito. ¿Para qué vamos a imaginar cosas que sean horribles, amigos? ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana, éxito, porque nos habla de tu trabajo, Virgo. En la base de la baraja, luna de miel. Virgo, o estás en una relación o va a comenzar algo precioso entre alguien, que tú amas desde las estrellas. Os voy a contar algo, porque ha aparecido el 333 y este mensaje necesito dároslo. Diferencias. La templanza. Arcángel número mayor, 14. Sagitario. Yo te doy la luz, la comunicación, tu alegría, tu esperanza. Con esta persona al lado de invitación. Arcángel, San Miguel u otros, Virgo, para que tú creas, enciende una vela para ellos. Y si estás suscrito, ya te digo yo, que estas energías están contigo. Energías son seres espirituales. La templanza. Vamos a colocar Sagitario. Invitación. ¿Quieres salir conmigo? Ser mi pareja, si te invito a una cita. A veces, no todas las personas van a decir, ya eres mi novio o mi novia. En esta carta de invitación, una persona que te besa, Virgo, siente algo por ti, que quiere tener una cita y otro, estar contigo en casa, participar de tu vida, con luna de miel. Puede ser un inicio o que ya tengas a alguien en mente. Éxito. Virgo. Trabajo y familia. No puedo despegaros de la sensación que tengo, ¿no? De cada lectura, de lo que me dicen mis guías. Para ti, Virgo, es importantísimo. El amor y el equilibrio. Tu trabajo, tus hijos, tus negocios. Éxito, Virgo. Al otro lado, ¿quién hay? Una persona que te empuja. Tu familia, tu alma, tu llama, tu pareja. Los tiempos que tú estés trabajando van a ser exitosos. Porque aquí hablo de dinero, Virgo. Sigue así. Éxito para ti. Luna de miel. Un viaje por sorpresa. Esto es más que una cita. Cuando vosotros os sientáis bien con esta persona, podéis compartir, ya como una pareja, aunque estéis viviendo juntos, un viaje, Virgo. Luna de miel. O se siente como un ser tan especial que deseas volver al mundo. Para ti, algo muy nuevo. Y el 333. Porque por el momento no tenemos otro signo. Seguramente, Virgo, esto que os cuente, lo habréis visto. Hace años, vi Interestelar. Y hace unos días volví a verla. Y me ha encantado. Porque he vuelto a entender mucho de esa película, del espacio, de otras dimensiones. Quiero que la veáis. Hay un momento, ya sé que aquí estoy haciendo poco de spoiler, pero amigos, es necesario que os cuente esto porque es facilísimo de entender. Donde vosotros ya sabéis que hay un personaje, esta chica que está en la nave espacial, Bran, y le dice al protagonista, vamos a ir a este planeta. Y él dice, ¿por qué? Porque tú estás enamorada de esa persona. Y ella responde, porque tú crees que yo hubiese dejado el planeta Tierra para seguir y alcanzar algo mejor o encontrar vida en otro planeta. Por amor. Y no hay un mensaje para mí. Porque yo sé que ese planeta, donde está mi amor, hay vida. Y había que elegir entre tres. Entonces, no os cuento más, amigos, pero nadie, nadie cruzaría el mundo por un simple pensamiento o algo banal. Cuando un alma, cuando una llama, cuando una persona está aquí en la Tierra es porque ha llegado por ti. Virgo, no significará que tú te quedes solo o que tu alma o llamas se vayan. Pero mirad la película, porque hay mucha influencia de físicos, astrofísicos, y esto es verdad. El amor traspasa cualquier frontera. El amor no se queda solo en la Tierra. Y si yo y tú, Virgo, que me escuchas, amas a alguien, ¿qué harías? Por esa persona, ¿serías capaz de dejar la Tierra y de irte a otro planeta? Imaginaos, Virgo, lo que hace el amor. Y el protagonista también lo hace por amor. Todos nos movemos por amor. Yo no me iría a otro planeta, amigos, buscando oro o dinero. Sí me iría a buscar a mi familia o a mi persona. Ese mensaje, Virgo, quiero que os quede claro. El 333, manifestación desde las estrellas. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? El destino, Virgo, la rueda de la fortuna. El universo nos habla. Escuchamos. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana, ¿qué más hay para ti? En las espadas, ¿verdad? ¿Qué le depara a Virgo? ¿Qué más nos quiere decir? Tu persona. ¿Crees que estoy aquí por casualidad o porque hay un universo que no juega a los dados o que es Dios? Te estoy llamando el dos de copas. Y no necesitamos nada más, Virgo. Hay una persona que baila contigo en las estrellas, bajo la luz de la luna, con la carta del mundo. Virgo, lo que os he contado. Paje de espadas, acuario, Libra y Géminis. Una persona que sí te ve en redes o si está pendiente de ti o en tu trabajo, en algunos espacios de ocio o cuando tú haces deporte. ¿Quién es esta persona que además rumorea sobre ti? Sí, hay rumores positivos. Te analizo mentalmente porque tengo las espadas y un paje que piensa mucho mentalmente. ¿Es el amor un pensamiento? ¿Es cuantificable como nos dice en esa película y para vosotros es ideal con este 3-3-3? No puedo contarlo, no puedo medirlo. Sé que me guío por él. En las espadas, acuario, Libra y Géminis. Tu persona y una relación, una invitación, una cena con ese bistec. El universo no está jugando en los dados. El universo es perfecto, amigos. Existen otras dimensiones. Y yo también, no solo por esta película que os he contado, sino porque lo veo. ¿Cómo sería esta quinta dimensión? Las almas, ciudades flotantes. ¿Podemos crear todo aquello que queramos? Y los cuerpos se verían así, como siluetas, una energía. Aquí estamos nosotros dos. Un milagro para Tibirgo con la rueda de la fortuna. Los fans, Arcano Mayor número 21, Capricornio y Acuario. Pretendientes, nuevas citas, conquistas, redes sociales, aptecitas. ¿Quiénes de vosotros estáis en un Tinder? O semejantes, porque aquí hay varias personas que se fijan en ti, Virgo. Aunque tú estés con una en especial, como es esa carta de la luna. Vuestro móvil abierto, Virgo, para recibir mensajes. El 2 de copas. Muchas cartas de parejas. Invitaciones, salidas, copas en alto, brindis, cáncer en Venus, noviazgo y matrimonio bajo la luz de la luna. Un día en esta carta y otra noche aquí, contigo en el cielo. Neptuno, Pisces, la luna, ¿quieres bailar conmigo? ¿Quieres hacer el amor conmigo cuando hablo? Y me encanta. ¿Hacer el amor? ¿Qué es hacer el amor? ¿Físico o es búsqueda o es cuidado o es protección, es un beso, es irnos al otro lado del mundo, Virgo? Porque el otro lado del mundo está aquí, en esta carta. Cualquier país, continente, en el amor, amigos, no hay fronteras. Es un sentimiento, un sentimiento que abordamos eternamente. Virgo, el 2 de copas, siéntate con esta persona, toma algo, una cena, un almuerzo, un filete. La luna, Pisces, los fans, Capricornio y Acuario, y todos los signos de aire en este paje de espadas y en las espadas. Quiero que me digáis en comentarios, Virgo, en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y decidme todo lo que deseéis. Y también en comentarios, me encantaría saber, ¿quiénes habéis visto Interestelar? ¿Y qué habéis aprendido, amigos? Del amor, del espacio, de lo que podemos hacer nosotros. Si no la habéis visto, ya no cuento nada más, para que así podáis ver. El amor, el amor nos empuja y nos empuja a hacer más y nunca nos va a dejar varados. Y si vosotros tenéis ese sentimiento tan puro, el universo hará todo lo imposible. Porque esto suceda. Amigos, Virgo, gracias y hasta la siguiente lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!